Luz es una gran política, dedicada desde hace años a proteger los derechos del medio ambiente y los animales. Pero las noticias que últimamente ve de Evergreen Harbor no le gustan nada. Necesita reunir un equipo de trabajo que la ayude a arreglar este desastre. Su primera llamada está clara. Hace años conoció a una chica igual que ella pero sin su carácter irascible. Dalia vive feliz alejada del mundo y cuidándolo a su manera, pero acepta ayudar a Luz a dirigir este proyecto. Después llama a Roy. Un gran amigo y es pareja. Es un famoso actor e igual la puede ayudar. Y él conoce a la persona perfecta para ir. Al principio no le apasiona la idea, pero cuando sus amigos deciden unirse la cosa cambia y aceptan ir los tres. Y este es el equipo de trabajo que viene a cambiar el mundo, o al menos intentarlo. Vamos a conocer un poco sus vidas. León ha crecido rodeado de robots. Es sociable, creativo y muy alegre. Su padre, ingeniero, le ha enseñado todo lo que sabe y a él le encanta la robótica. Además, vivió muchos años con dos plum bots, chip de chocolate y más tarde llegó tuercas. Su madre le enseñó desde bien pequeño la responsabilidad de ser un hechicero. No es un juego. Esa fue la primera lección. Y le asignó un mentor para las demás. Aprendió que la magia puede ser muy útil, al igual que la robótica, para mejorar la vida de quienes le rodean. Y con esa idea en mente, creció y se convirtió en un joven que quiere mejorar el mundo. Rosa cambió la vida de su padre por completo. Le hizo realmente feliz. Pero ella es melancólica, suele estar triste y es muy desordenada. Él intentó enseñarle buenos hábitos. Y aunque sigue siendo algo desastre, poco a poco fue mejorando en eso. Aparte de su padre, también tuvo otro papá en casa. Después de unos años, comenzó una nueva vida. Rosa no es feliz. Tiene todo lo necesario para serlo, pero no lo es. Su padre le mostró que el mundo estaba ahí, esperando ver su sonrisa. Pero ella es muy insegura, aunque se hace la fuerte por él. Life ha tenido la suerte de crecer con dos mamás totalmente diferentes. Una es extremadamente pulcra, ama la naturaleza y de ella ha aprendido lo importante que es cuidar los pequeños detalles para hacer el mundo un lugar mejor. Su otra mamá es algo menos pulcra y aunque ya tiene quien le explica cada día que debería cambiar algunas cosas, fue Life quien lo consiguió al final. A cambio ella le contagió su pasión por la música. Así que ha unido ambas cosas y combinan a la perfección. Los tres han crecido unidos porque sus familias forman una sola y han pasado juntos por momentos malos, pero también por muchos buenos. Pero también por muchos buenos. Veamos. la es la la ¡Gracias! Y queda otra persona por presentar. Celia, la hermana de León. Aún es adolescente y aunque siempre ha sido la pequeña, ha formado parte del grupo igual. Es algo rebelde y no hace caso a casi nada, por lo que seguirá viviendo con sus padres. Bueno, eso sí nos escapa una noche. ¡Gracias!